Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hemos pasado la primera fase sin problemas, 6 aciertos, y ahora vamos a por la segunda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver cuántas acertamos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Primera fase, como ya he comentado, sin sufrir demasiado, pero ahora viene lo bueno. God, Andrino, sin lugar a dudas, ¿la fase de leyendas iría más complicada de la historia? Eh, complicada es. Yo diría que aquí creo que podemos salvarla, al menos los 5. Eh, pero sí, sí, se está caldeando todo bastante, y ya lo dijeron, lo deía, playoff, va a ser eso, una jungla. Yo creo que… Yo creo que este piquen lo sacamos. Por lo menos esta fase tenemos que sacarla a 100%. La primera fue relativamente fácil. Eh, pero bueno. Yo creo que lo vamos a sacar los tres. Aquí, yo creo que… Si el 0-3… Bueno, Greyhound, te dejo hablar de Greyhound, reverendos cabrones, ¿eh? Más de un piquen se habrán cargado. Eh, de hecho, o sea, es un equipo que dejó bastante claro a lo que iba. O sea, acabó el partido contra Clos9 y lo primero que gritaron es Eh, fuck your piquen. Ah, bueno. Ah, bueno, muy agradable los australianos, ¿no? A ver, también la que le… Sabemos como la gente en redes sociales. Yo creo que la que les tuvo que estar cayendo siempre todo el mundo 0-3, 0-3, 0-3, y sabía la que les iba a caer después de ganar a Clos9. Bueno, vos, te me cago en la puta. De hecho, IHC dijo lo mismo al acabar. Ah, ¿sí? El poder de IHC. Sí, sí, cuando ganó a 0-0 Nation, eh, en mongol lo dijo de… También en fuck your piquen. Mucha gente yo creo que puso a 0-0 Nation, fíjate. O sea, en plan… Menos que Greyhound, pero yo creo que 0-0 Nation, 0-3, yo creo que era bastante viable. Imperial, a lo mejor por un feeling, no mucha gente. Ah, vale, pues aquí tenemos los equipos, eh… Equipazos, la verdad, eh… Yo creo que la única sorpresa así más llamativa es Bad New Eagles, ¿no? Eh… No creo que mucha gente lo pusiera como… Bueno, a ver, sorpresa 3-0, ¿no? A ver, tampoco ganaron a ningún coco, por decirlo, o sea, ganaron a Furia. Es un muy buen partido. Pero Bad New Eagles, sobre todo, se benefició muchísimo del cruce del 0-3, o sea, del 3-0, como le pasó a Gamer Legion. Gamer Legion al final se fue a un 2-0 con un partido 50-50 contra BNE y en cuanto lo perdieron ya cuesta abajo contra el resto de equipos más difíciles. Bad New Eagles es un equipo bastante interesante que juega muy bien en los mellos. Aquí, pues yo creo que no le va a dar para mucho más, pero a mí me gustó como jugó. O sea, no me parece que entraran de casualidad. Pues… Vamos a empezar, si queréis. Eh… Empiezo yo, ¿vale? Acabamos pronto. Ah, bueno. A ver, yo voy… Si es a la fácil, vale, 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 vale. Esta… Bueno, a ver. Navi no es que esté en el mejor momento de su historia, pero… Si lo pasan, eh… Catástrofe monumental. Ah, sí, sí, por supuesto. No, si es que pensaba que te ibas a quitar el 0-3 de Sprout y que no vas a ir a ella a pegarnos. Así que… El 0-3 lo tenemos claro. El 0-3 lo tenemos claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Como no lo has hecho tú, te lo digo yo, el 0-3 de Sprout. Por curiosidad, ¿cuál sería vuestro segundo 0-3? Eh… Tengo muchas dudas. Pues depende del primer partido. Sí. Yo, por ejemplo, hubiera dicho a Fnatic… Sí, Fnatic-Nip, pero es que ese partido es… Es que va a haber mucho partido igualado. Es que… Sprout… Digo 0-3 porque me parece un pelín por debajo de otros equipos, pero es que en el 1-3, eso también en el 0-3 depende el día como les pille. Bad New Eagles te puede entrar igual, Spirit… Bueno, luego se acaba metiendo en playoffs, pero… Creo que a priori debe ser un equipo de 1-3… Eh… Outsiders, vamos a ver cómo llegan, puede ser también equipo de 1-3… Fnatic… Es que… Bad New Eagles también te puede entrar en el… Sí, Bad New Eagles. No quiero jugármela. Eh… Aquí va a haber catástrofe, pero yo creo que Liquid va a pasar muy cómodo. Ahí… Yo entiendo que la gente discrepe… Vale, vale, ahí ponlo el último, ponlo el último. Los últimos siempre serán los primeros, recuérdalo. Eh… Got, creo que estás en contra. A ver, en contra no. A mí me parece que… Un gran equipo, pero sí que es verdad que me he puesto a hacer un poco cabalas esta mañana. Y… Hay… Cuatro o cinco equipos que se me van al 2-2 y puede pasar cualquier cosa. O sea, es que ahora empezaremos a quitarnos equipos, empezaremos a sumar… Es que… Y se nos va a ir a un limbo del 2-2, de que puede pasar cualquier cosa con Liquid, se te va a ir Mau, se te puede ir Furia, se te puede ir Vitality, se te puede ir Club Nine, se te puede ir NC… Hay muchos equipos que van a ir al 2-2 y… Es que… Es que esto es una movida. En fin, eh… Jopoga Face, campeón del último Major, eh… También de sobra para pasar a Playoffs, así que… Poco más que decir. Eh… Got. Eh… Heroic. Me parece un equipo que suele ser bastante solvente en este tipo de fases. De hecho, o sea, en el 3-0 no lo vamos a poner porque la pueden preparar muy tranquilamente, pero es el típico equipo que te sale 0-3 y luego se va a 0-2 en Playoffs, eh… O sea… Un equipo que llega muy fuerte a estas fases, muy preparados, que luego quizá no se adapta del todo a cómo se va desarrollando el torneo, pero… Yo creo que pasar pasa. Andréidos. Pues… Bueno… Voy a poner a… A Cloud9. Eh… Sí que es verdad que… Que han estado sufriendo, pero bueno, como bien hablamos previamente antes de tal… Eh… Creo que… Creo que ahora se tiene que hacer un poco… Un poco más fuerte. Son unos sufridores de la hostia porque es que todos los partidos… Eh… Terminan 16-13, 16-14… Pero bueno… Yo creo que ahora la experiencia en el Major y el ponerse un poco menos nervioso… Pues yo creo que… Eh… Les dará fuerzas para… Para pasar. Bueno, ahí tienes tu Marron Black, disfrútalo. Qué dramón, tío, qué dramón. A ver, yo que tú… Me hacía una del 3-0, de tirarte un triple… Y ya… Y te la van las manos. Sí, sí, creo que es la mejor, eh. Mira los primeros encuentros y ya está. El que más te parezca claro va a pasar para que tengas el 1-0. Estoy dubitativo, eh. Uf… Mira, mira, mira. Viste, viste, viste cuál escogió, ¿no? Viste cuál quería escoger, ¿no? Le pudieron los colores. No, joder, eh. Cuidao. Cuidao, eh. Cuidao con lo que vas a decir, eh. No puedes marcar un antes y un después de follar nuestro pique, eh. Que ya la veo valoran. Que estoy jodido. A ver… Yo dudo. Yo dudo. Y ya está. Pero el mayor triple de la historia sería a lo mejor… ¿Sabes la cantidad de gente que ha puesto a 9z en el 3-0 del primero? Ah, sí, por supuesto. Es que no tengo ni puta idea, tío. Me voy a empezar poniendo esto. Y ya me va moviendo. Y a partir de aquí… Y ya a partir de aquí me va moviendo. Esa sí que es dura, eh. Pensé que era lo único que no ibas a escoger. A mí ponme Vitality. Ponme Vitality mismo, eh. Por ejemplo. Claro, a ver. A ver. Joder. Viendo como han jugado en la primera fase puede haber dudas. Pero… Creo fue Ipex el que dijo de… Oye, que ahora empezamos 0-0 y lo que hemos sufrido se olvida. Sigo pensando que es un gran equipo. Sigo pensando que Sonic ha preparado esto a conciencia. Sigo pensando que Cebu… Es un jugador para llevar al equipo a playoff. Todo lo que no sea que pase en esta fase. A ver, pueden llegar otra vez al 2-2 y volver a esta fase. Porque ayer sí. Ayer se podía venir 2-0 contra Uji muy tranquilamente. Si no… Si no le ha liado Uji en el vértigo al final. Pero… Yo creo que ya, toda vez, empezando de 0 y quitándose un poco los nervios. Yo creo que Vitality pasa. Sí. Sí, sí. Estuvieron ahí a punto a punto. Pero la verdad es que también… Si ves el partido ganaron 3 cruches entre rondas seguidas, ¿sabes? Y perdieron el último. Sí, perdieron el último. Hubo 3 cruches seguidos de Cebu. Palmó los dos primeros y ganó el tercero, que fue el del 15-0. Ganó, ganó, ganó. Ganó lo importante. Eso es lo que diferencia al jugador de… Ganó lo importante. Y aquí… Aquí… Joder, a ver, es que no sé. Es que aquí había que debatirlo entre todos. Eh… A mí en mis cuentas me salían… Furia, Nip y Ence. Vale, yo… O sea… What? O sea, Cloud9 no te sale? No, no. Es que yo no llevo a Liquid. Ah, claro, claro. Pero Liquid ese… Yo, en serio… Doy recompensa si no pasa. Vale. Claro, pero yo digo en mis cuentas de… Yo me he hecho cuentas de los ocho que pasan, ¿no? El piquing como tal. De los ocho que pasan, pero tú has puesto Furia, Nip y Ence. Claro, serían ocho equipos, dos… O sea, estaríamos entre Furia, Nip y Ence, que serían dos de esos. También te digo que a mí Ence me sale en el 2-2. Me sale empezando 0-2, eh. Hostia. Hostia. Pero Ence… Si no recuerdo mal… Es que Ence el primer día es con Furia. ¡Furia! Calientes con público. Pero es 50… 50-50, eh. Claro, claro, pero es… Yo ahí me he apoyado. En Furia viene rodado… Factor cancha, eh. Claro. Factor cancha. Y que viene rodado. Y que Furia viene de jugar varios partidos. Y es que luego creo que me salía el segundo partido contra Cloud9. Porque piensas que Face gana Cloud9, ¿no? Claro. Vale. Eh… ¿Y si metemos a los niños en el 3-0? Puede ser una opción. O sea, ¿vosotros haríais esto? ¿A ti qué te sale en el 3-0? Tú… A mí me sale heroic. A ver, es que Furia por factor cancha ya lo tienes que meter, yo creo. O sea… Más que nada por… Yo qué sé. O sea, yo creo que con estos siete sacamos cinco. Y luego el 3-0 te lo puedes inventar. Yo… Igual metí a Spirit, eh. Es que van siempre… No sé. ¿Entre Spirit y Ence quién escogerías? Yo a Ence. Porque… Tú a Ence. Pero si te sale 0-2. Ya, bueno. Y Spirit y… Yo creo que palma con Bad Newsles también. O sea… Pero… No, pero… Pero Spirit… A ver, llegado un punto… Bueno, Spirit es favorito. O sea, un hipotético punto. A tomar por culo. No, pero llegado a un hipotético punto en el que Spirit o Ence… O sea, cualquiera de los dos está en 2-0. Veo a Ence más favorito a ganar un Bo 3 a un Coco que Spirit. O sea, Spirit puede ganar Bo 1 sin meterse 2-0. ¿Y si se enfrentarán entre ellos? Eh… Eh… No… No, porque al 2-0 te va a acabar llegando también equipos con 6 en alto y… A ver, que puede cruzar entre ellos perfectamente. Y ganar Ence igual. O sea, es que no veo a Spirit ganando un Bo 3 a ningún Coco. Lo dejamos así. Esa es lo que yo quiero. ¿No os arrepentís de nada? Yo creo que… Eh… Yo creo que os hagamos 5. Mínimo. Yo no me arrepiento. Y menos de Liquid. Vale. ¿Tú te arrepientes de algo de lo que ves ahí? No, no. Yo digo, yo viendo lo que estamos haciendo, creo que 5 sacamos. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Yo espero. Yo creo que… Yo creo que sacamos 6, además. Vamos a verlo. Porque este piquen va a tener… O sea, si el piquen anterior nos pusisteis… Vamos, patas arriba… En este piquen quiero ver los comentarios. ¿Te imaginas que llegan al 2-2 y solo nos queda Liquid y Palma Liquid? Buah. 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 Melodía para mis oídos. A ver, a ver qué es lo que pasa. Pero este Major… Pasar… Los players van a estar interesantes. Muy, muy, muy interesantes. Pues… Chicos, eh… Como siempre, hora de la promoción. Eh… God, ¿cómo… ¿Cómo va todo? Bien, no. Eh… Yo promoción poca. Que me siga la gente en Twitter. Que ahí estoy colgando bastantes artículos para Fulisport. De hecho, estoy haciendo una narrativa para cada jornada. Así que ahí se van a hartar de ver contenido del Major. Ok. ¿Y tú, Andrino? ¿Cómo van los pronósticos? Yo… Bueno, la verdad es que muy, muy bien este Major. Mira que pensé que en este Major tendría que meter mucho menos volumen porque pienso que es más difícil. Pero la verdad es que le metí caña y estamos acertando muchísimo. Y que Liquid va a ganar el Major. Todo eso. Vale. Pues nada. Ahí están las palabras de Andrino. Ya también os paso a su camello. Y nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y espero que tengáis mucha suerte en el Major. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Está registrado tiene unblackazo y consacrosa aduchada.